Participarán más de 13 mil miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Veremos representaciones de la organización, el adiestramiento y parte del equipamiento. Sin duda es una gran oportunidad para abrazar, aplaudir y admirar a mujeres y hombres que trabajan por el país y sobre todo por la bienestar y la seguridad de los mexicanos. Participan también delegaciones de las 32 entidades que estuvieron ayer en el Festival Culturas de México. Y me da mucho gusto compartir cámaras y micrófonos con Omar Cepeda, colega de Canal 14, unidos por la audiencia. Así es, Ana Cristina, qué gusto saludarte a ti y por supuesto a todos los mexicanos que nos ven en los 32 estados de la República, también quienes nos siguen en redes sociales más allá de nuestras fronteras. Es una fiesta nacional, continuamos con este orgullo nacional de ser mexicanos. Permítanme presentar a quienes nos van a acompañar, personas de las Fuerzas Armadas de México y también de la Guardia Nacional. De este lado se encuentra con nosotros el general Biceño. General, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. También a la teniente coronel Dora, una importante participación de las mujeres, bienvenida. Y finalmente presento de este lado al coronel Campos. Coronel, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Aquí a mi izquierda el contraalmirante José Humberto Peralta Cervera, bienvenido. Capitán de Fragata María de los Ángeles Salinas. Y tenemos al capitán de navío Rafael Antonio Lagunes, al inspector general de la Guardia Nacional Antonio Alejandro Ramos Arguello, que luego tenemos que platicar porque él tiene mucho que ver en la composición del himno de la Guardia Nacional. Pero ahí vamos a ir poco a poco. Poco a poco construyendo esta narrativa. Bueno, esta vez, esta mañana, por primera vez, es muy importante subrayar esto. Veremos en el desfile militar representaciones del pasado, el presente y el futuro de las transformaciones históricas de nuestro país. Veremos un contingente que ilustra los personajes históricos que protagonizaron nuestra primera gran transformación surgida en la Revolución de Independencia, usted lo sabe muy bien, de 1810. Y bueno, también estarán presentes los liberales y colaboradores del Benimérito de las Américas, don Benito Juárez. Así es, en lo que es la segunda transformación, lo que es la reforma, este paso fundamental para nuestras libertades y garantías. Esta segunda transformación histórica durante la guerra de reforma entre liberales y conservadores. Entonces, ellos defendieron nuestra soberanía ante la intervención del Imperio Astro-Húngaro cuando enviaron a un emperador como Maximiliano. Y bueno, pues esto fue precisamente la segunda transformación. Y nuestra tercera gran transformación histórica fue la protagonizada por los revolucionarios de 1910 que derrotaron la dictadura de Porfirio Díaz. Y no podía faltar en esta representación la figura de don Benustiano Carranza, quien fue el creador del ejército contemporáneo. Los integrantes de las Fuerzas Armadas han surgido del pueblo de México y representan valores, trabajo, lealtad, nacionalismo, preservan la integridad del territorio y la soberanía nacional. Y la cuarta transformación es justo lo que vivimos ahora. Por eso hoy desfilarán integrantes de la Guardia Nacional, institución formada por elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y la Policía Federal. Su responsabilidad principal es la seguridad de todos los ciudadanos del país. Veremos desfilar también representantes de los programas sociales, como son los jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, adultos mayores, entre otros. La cuarta transformación es la oportunidad de reinventarnos en lo personal, con nuestra familia, en la comunidad, como ciudadanos. Es la oportunidad de reinventarnos como país. Civiles, militares, jóvenes, adultos, mujeres, hombres de todas las regiones del país y de todos los sectores sociales. Todos somos el cambio. Así es, Ana María, y ya estamos viendo precisamente esta majestuosa plancha del Zócalo, a punto de iniciar este desfile militar, dividido en varias partes. En primera instancia veremos los honores del Ávaro Patrio, el izamiento de la bandera, también el canto del himno nacional, por supuesto, todo ello representado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También estarán ahí el comandante, el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval González, el secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán. Y antes de ver al presidente que salga rumbo al Asta Bandera, me gustaría platicar con los oficiales que nos acompañan hoy. Todos han participado en un desfile como este. ¿Qué se siente? ¿Qué representa para un soldado, para un general, para un elemento de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional participar? Buenos días nuevamente, Ana María Omar. Efectivamente, participar en estos desfiles siempre es un motivo de orgullo, de honor, de mucho esfuerzo. Además, prepararse para realizar este recorrido que tiene aproximadamente 8.5 kilómetros. Y después de una etapa muy larga de preparación, casi un mes con 15 días, el personal realmente se siente con júbilo, con energía, con la preparación suficiente para efectivamente llevar a cabo con toda la prestancia que se requiere para esta parada militar. Claro, estamos viendo ya los preparativos iniciales. Y me gustaría preguntarles, ¿cómo se preparan desde cuándo para un desfile como estos que va a cruzar precisamente o va a transitar por todo lo que es paseo de la reforma hasta Campo Marte? Precisamente, como lo estaba mencionando, el comité de planeación que se integra en el mes de marzo tiene primero un proceso de integración de toda la que es la columna en el planeo, en las oficinas. Y en el mes de agosto es cuando se comienzan a concentrar todos los contingentes que tendrán participación en esta parada militar. En este momento estamos escuchando que ya está llamando al toque de atención precisamente para dar inicio a lo que serían los honores correspondientes al Ávaro Patrio, evento que precisamente con motivo del 209 aniversario del inicio de la independencia en 1810 pues da precisamente o parte esta ceremonia con los honores a la bandera. Es pertinente señalar que la ley sobre el uso del escudo, la bandera y el himno nacional establece que el día 16 de septiembre se hice la bandera toda hasta y precisamente con motivo de esta celebración del inicio de nuestra independencia pues el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de los Estados Unidos mexicanos es quien realiza este acto. Y es por esta razón que el desfile militar se lleva a cabo, inicia precisamente con el izamiento del Ávaro Patrio. Bueno, oiga, coronel Campos, en un momento también veremos a los paracaidistas cómo está la temperatura, cómo están las condiciones del clima, porque todo juega un papel importante. Sí, es correcto, Ana María, Omar, un gusto estar con ustedes compartiendo esta transmisión. El día de hoy tenemos unas condiciones meteorológicas adecuadas para llevar este salto de 15 paracaidistas, 10 de la Secretaría de la Defensa, Ejército y 5 de la Secretaría Marina y Armada de México. Una mujer por ahí. Cabe destacar precisamente la manera que una mujer va a participar por primera vez en el Zócalo Capitalino descendiendo en paracaidistas. Ahí estamos viendo la salida precisamente del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la puerta principal de Palacio Nacional. Y bueno, viene acompañado del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval. Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina, presidentas de las Cámaras de Diputados, senadores, presidente de la Cámara de Corte de Justicia de la Nación, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Se dirigen a la bandera monumental para rendir los honores a nuestro lábaro patrio. Dos mujeres que están al frente del trabajo legislativo. Así es, una representación importante en las instituciones de México de la mujer. Hay que recordar que tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deben de converger para salvaguardar la estabilidad y el desarrollo de México. Y por supuesto, las Fuerzas Armadas mexicanas también forman parte de estas instituciones fundamentales para el desarrollo, para preservar la paz y el desarrollo de la nación. ¿Qué estamos viendo en estos momentos, general? El momento en que se están desplazando el ciudadano presidente de la República, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, acompañado con los poderes de la Unión, está una valla de cadetes integrada por cadetes de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Heroica Escuela Naval, del Heroico Colegio Militar, que hacen esta formación para rendir honores al ciudadano presidente en su paso hacia el Asta Bandera. En unos momentos más estarán arribando al punto donde el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos llevará a cabo el diseñamiento del Ávaro Patrio, como lo comenté hace unos momentos, con motivo del 209 aniversario del inicio de la independencia de México. Y quisiera preguntarle a la Teniente Coronel Dora, ¿quiénes están en la plancha del Zócalo? Tengo por favor, agradecimiento de este ciudadano. Realizaremos los honores a nuestro Ávaro Patrio. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Se encuentran aproximadamente 3.300 elementos que son representantes del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y la Guardia Nacional. Vamos a guardar silencio. ¡Gracias! 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 utilizados para el adiestramiento táctico de pilotos aviadores. Vale la pena mencionar que el vestuario y equipo de Sedena siempre están elaborados con ustedes. El presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. Las tropas de honores interpretarán la marcha. Revista presidencial. En este momento ya concluyen los honores a la bandera y se anuncia que el ciudadano presidente pasará revista a las tropas. Es un acto mediante el cual precisamente el presidente de la República, acompañado por el secretario de la Defensa y de Marina, pues exhortan al personal. Es una revista en la cual el ciudadano presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas lleva a cabo y revisa que sus tropas en este momento estén listas y prestas para llevar a cabo esta parada militar. Y la música es muy importante. Todo va de acuerdo, todo tiene un significado, todo tiene un simbolismo, ¿verdad? Así es, en esta ocasión interpretarán la marcha revista presidencial que coincide precisamente con el acto que se está llevando a cabo y observamos cómo los 24 bloques en este momento se preparan para iniciar esta revista. A este toque abordan el vehículo de cinco estrellas, preparado específicamente para que el ciudadano presidente lleve a cabo esta revista. Es un vehículo que se utiliza únicamente por el ciudadano presidente, vehículo de cinco estrellas. Y en este momento inicia la revista comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En la primera línea, observamos que está integrada por cadetes de las tres escuelas que son emblemáticas en las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea Mexicana, la Lucha Escuela Naval y el Río Conecto de Militar están en la primera línea. ¿Desde cuándo empiezan a preparar este desfile y a trabajar en todo eso? No hay ensayo general realmente, cada quien ensaya en un distinto lugar porque es imposible parar el zócalo que está teniendo para realmente hacer un ensayo. Sí, así es, el ensayo, los ensayos comienzan desde el mes de agosto, las unidades propiamente antes de concentrarse en su preparación, en sus instalaciones, en sus propias instalaciones. Hay una directiva que se emite a todas las unidades que van a participar del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina de México y comienzan sus preparativos en sus propias instalaciones. Posteriormente, en el mes de agosto, se integran ya los agotamientos conforme a la disposición que se han emitido e inician probablemente los ensayos generales en el campo militar número uno y poco a poco se van integrando las tropas hasta que se logra llevar a cabo esta integración de acuerdo. ¿Y poco a poco se van integrando porque algunos se andaban a la mar? Tengo que decir, muy buenos días a la Marina, buenos días compañeros y al auditorio que hoy día de hoy nos ve a través de sus patrullas. ¿Es correcto, o sea, el personal de la Secretaría de Marina Armada de México, están contiendo también funciones en la mar, en la vigilancia de los mares? Es marca en esta revista, cuatro aviones F-5 de nuestra Fuerza Aérea. Y me gustaría preguntarle al comandante Campos Aparachando este sobrevuelo de aviones que durante todo el desfile van a estar precisamente pasando por los cielos de la Ciudad de México varios contingentes de aeronaves, los cuales salen del aeropuerto de San Carlos. Es correcto, vamos a tener la participación de 75 aeronaves, 72 en vuelo y tres ambulancias, entre ellas 50 aviones y 24 helicópteros. Aquí destaca la participación junto de la Fuerza Aérea como de la Secretaría de Marina de México. Sí, comentarles también que en esta ocasión el comandante de la columna es el general de división, diplomado de Estado Mayor, la Goberta Ospineza Rodríguez, quien es el subsecretario de la Defensa Nacional. Y bueno, usted me parece que tenía algo que aportar el inspector federal de la Guardia Nacional, Antonio Lecanora. Un poco de saludo a todas y a todos los mexicanos que al día de hoy nos acompañan a usted en el procedimiento militar. Por parte de la Guardia Nacional, acaba de saltar que participan con seis de los 24 bloques que están siendo reestados por el 7% de la República en la Plaza de la Constitución. Los bloques en sí suban 594 efectivos, de los cuales 16 son mujeres. Bueno, apreciamos también en este dispositivo que hay mujeres integradas en los diferentes bloques que estamos observando y ya que la mujer militar nos encontramos en CERTAS en las diferentes unidades de arma y de servicio del ejército y fuerza aérea y actualmente sumamos 25 mil 495 mujeres, de las cuales cuatro son generales. Dos de ellas vamos a ver desfilar el día de hoy, la general comandante de la Grupamiento de Protección Civil y la general directora de la Escuela Mundial de Medicina. Y en el paso de los F-5 que acabamos de ver, cabe resaltar que en su tripulación está una piloto mujer. Y bueno, pues ya vemos cómo el presidente y acompañado del secretario de Defensa y de la Marina, pues entraron por la puerta de honor a Palacio Nacional y estamos listos para escuchar los cañonazos de 21 Salva. Sí, así es, en este momento el señor presidente concluyó con la revista y se va a trasladar al balcón central del Palacio Nacional desde donde se presidirá el desfile militar, esta su alta investidura. En este momento los cadetes de la valla que le rindieron honor, que se preparan para salud, están en este momento saliendo de la ciudad de la ciudad de la Marina, para ir a su posición inicial del desfile. O sea, van a ir hasta donde esté su contingente. Así es, ellos se trasladan en este momento, forman parte de un contingente que va a pasar desfilando frente al balcón central y ellos se preparan en este momento, saliendo hacia 209 años de libertad, patria y soberanía, conmemoración de la independencia de México. El pueblo de México es heredero de grandes cambios históricos y a lo largo de estas tres primeras transformaciones, cada generación ha defendido diferentes ideales en la independencia de la libertad, en la reforma a la consolidación de la nación como una república. En la revolución se luchó por la democracia, la tierra, el trabajo y la justicia. Ahí qué va a pasar, porque vemos que hay un todo blanco, este que vemos ahí. En esta área vamos a tener una exhibición con las fuerzas armadas, una vez que concluya el desfile, para que la gente que nos acompaña el día de hoy, una vez que tome la plancha y que tome la plancha y que termine el desfile, van a poder interactuar con nosotros, más por las fotografías y con cargo de los miembros que integran esta exposición. La segunda transformación de México se vivió durante la época de la reforma, que se caracterizó por el enfrentamiento de dos posturas políticas, representadas por liberales. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en lo que se refiere al agrupamiento que vaya pasando por cada uno, cuando vaya pasando frente al balcón principal. Y también me gustaría destacar cómo es el proceso de integración de estas bandas de guerra, bandas de música, la banda de guerra sigue en un proceso de bandas de guerra que se realiza precisamente en el mes de agosto y las bandas de guerra que salen ganadoras de todo el país, de todas las unidades del ejército, son las que desviven precisamente en este desviño mundial. Y bueno, son muchas las personas que quieren pertenecer a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, algunos participan en las bandas de guerra, otros son paracayistas, otros son pilotos, depende de las actitudes y los deseos de cada quien. ¿Cómo es esa situación? El pueblo de México es conciente de la herencia histórica que ha recibido la generación de la generación y en sus hogares. Este proceso se lleva a cabo a través de… a de acuerdo a los partidos que tiene cada uno de los aspirantes a ingresar a las Fuerzas Armadas. Hay quienes ingresan por carrera de formación. Yo creo que vamos a ver al señor presidente. En este momento ya se proceden a preparar para hacerle los honores correspondientes a la alta investidura del ciudadano presidente de la República con las salvas de honor, el personal presentando sus armas y se estarán disparando 21 salvas por seis piezas de artillería de 605 milímetros, cuatro son del Ejército, dos de la Armada de México y en estos momentos se está preparando el personal para rendirle estos honores. ¿Cuándo se utilizaban estos desfiles militar en el que celebramos el 209 aniversario del inicio de nuestra independencia? Bueno, pues existen algunas versiones, hay alguna versión alemana en Habsburgo cuando se realizaban los preparativos para la recepción del emperador Carlos V en año 1500, y ya estamos escuchando en este momento ya las 21 salvas, 21 disparos que se preparan para realizar, que se realicen para los honores que sirven los kichokos. ¡Vamos! 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 Sí, en esta ocasión la columna del desfile se ha preparado este exhorto de Juntos por la transformación de México. Y además comentarte que este personal ahorita va y toma su posición también, al igual que lo hicieron el presidente Caetis de la Bahía, le honor al presidente, va y se integra a su agrupamiento, a su contingente, cada uno de ellos, donde estarán conformados. Son las avenidas que están cercanas aquí a la esplanada del Zócalo y que una de las complicaciones que tiene siempre el desfile es ir integrando cada uno de estos agrupamientos a la columna en el orden correspondiente a la parada militar. Y una pregunta, también la teniente Karen Vanessa Velázquez, pues es la primera mujer piloto en un avión supersónico de combate que participa en este desfile. Ella ya voló, no la vamos a reconocer, pero por ahí está, ¿verdad? Así es, ella sobrevoló el Zócalo Capitalino en un F-5 que es un avión supersónico de combate que requiere de muchas horas de vuelo, mucha capacitación, destreza, adiestramiento, templanza y ya la teniente Karen está tripulando esta aeronave. Y también en los TC6 Polo también. Los 15 paracaidistas son uno de los momentos más esperados. Y retomo lo que están comentando del destacamiento de las mujeres en las Fuerzas Armadas de México, porque precisamente está descendiendo la sargento primero Cecilia Canto de la Ligada de Fusilero de Paracaidistas. Esto también es algo histórico y por primera vez está bien. Es un reto caer en el centro, ¿verdad, coronel Campos? Sí, es un gran reto y deben de tener la habilidad y capacidad, así como el avestimiento es suficiente. Los paracaidistas que están realizando este salto tienen entre 500 a 2 mil 500 saltos como experiencia. Salto de un helicóptero MI 17 aproximadamente de 2 mil 700 metros de altura y vamos a observar los tres colores de la bandera nacional. La primera, el blanco significa, como ya se expresó, la unidad, el verde la esperanza y la roja la sangre que nos sucede en el ramado. Es muy interesante ver la sincronización que debe de existir entre el personal que está en tierra en el proceso del desfobio, que son 2 mil 112 elementos integrados por 595 de Marina, 510 de la Guardia Nacional y mil 7 de Sedena. Tienen que hacerlo de manera escalonada a modo de que den paso a la llegada del personal de paracaidistas. Y la emoción de la gente no se deja esperar, son ovacionados por todos los que están presentes. El paracaidismo de caída libre militar es una actividad de alto riesgo en la que se requiere de estabilidad emocional, gran concentración y profesionalismo, lo cual es posible gracias a la única mujer militar mexicana que ha acumulado un número de saltos y esta experiencia que es para ella, para nosotros, para toda su familia, para todo el pueblo de México, el ver a una mujer mexicana el hacer este tipo de salto con las características que requieren de precisión. Y de inmediato recoger el paracaídas para el sistema de apertura automático y se enciende a la piel para poder establecer un parámetro de seguridad, realizándose en aquel entonces únicamente con determinación y error. Sobre los ojos, sólo el cielo, lema que identifica a hombres y mujeres paracaidistas, que muestran su valor al saltarles de la nave militar es el vuelo. No podemos observar que por el cielo sobre la ciudad de México, deciden un tipo de caída y brevidad desde 1.2.700 metros y una velocidad de descenso aproximada de 200 kilómetros por hora. Durante 40 minutos y es para que vistan de la brigada de fusileros de la Secretaría de la Defensa Nacional y cinco de las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina. Comunidad nos lo cargamos todos en alguna ocasión porque queremos, admiramos y reconocemos la labor de las fuerzas armadas. El conflicto ha estado en dos mil事os. Los mil事os. Tienen que ser ganador de las fuerzas armadas. Tienen que ser ganador de esas fuerzas armadas. Es decir, no sé, no sé, pero no sé. Tienen que ser ganador. Escuchemos la ovación que están recibiendo. ¿Coronel Campos? Sí, con este desfile cívico-militar mostramos el Cuerpo de México los recursos humanos y materiales que disponemos para el cumplimiento de nuestras misiones en beneficio de la población civil. Y en un momento más, bueno, pues en esta ocasión fue designado comandante de columna del desfile general de División Diplomado del Estado Mayor, Dagoberto Espinosa Rodríguez. Sí, en estos momentos él está solicitando autorización al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para iniciar el desfile del 209 aniversario del inicio de la independencia. Y viene una canción que seguramente a todos nos va a gustar, Viva México, que precisamente es hecha por la banda de música monumental. Sí, precisamente en esta pieza musical se da entrada, se da cabida a la población que se acerca aquí al Zócalo Capitalino, a la orilla para presenciar esta parada militar. Un poco se adelantaron, pero ahí están, ahí va la gente a ver este desfile y a sus fuerzas armadas. Se están haciendo muy bonitas. Se están haciendo muy bonitas. Y a lo mejor estamos viendo precisamente casi el inicio oficial del desfile. En estos momentos da inicio ya lo que es el desfile militar y bueno, las Fuerzas Armadas en esta ocasión, además de celebrar el recinto honor aniversario de la independencia de México, que es uno de los objetivos con los cuales se está presentando este desfile, pues muestra su organización. Bandera de México, sublime ondea majestuosa, susurrando sabiamente a vientos, el pasado de los héroes que nos dieron nombre y gloria. Bandera de mágicos colores, representan la belleza de sus ciudades y pueblos, poseedora perfecta de una gran tradición. Bandera de México, por ti, hasta el último aliento, porque al mirarte te quiero, te respeto y te venero, porque soy mexicano, porque he nacido en este suelo. El ejército de la Fuerza Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Con distinción y marcialidad, desfilan mujeres de las tres Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, portando 64 banderas. Comprometidos con las políticas de igualdad de género, las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional han incorporado un importante número de mujeres en diversas tareas. En este contingente, nos muestran el trabajo común y combinado, que reslizas diariamente. Custodiando su valor, nuestra enseña nacional, se presentan las escoltas de bandera, de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire, así como de la Guardia Nacional. Seguidas en las banderas de guerra, por las unidades que integran la columna del desfile. Tengo una madre de seda, que me cuida, que me vela, mi bandera. Ella es la página viva de los héroes que escribieron con su vida el ejemplo iluminado, el testimonio glorioso del pasado, la lección permanente del presente y el pronóstico seguro de un pueblo que lucha unido hacia el futuro. Celebrando el 2009 aniversario de la independencia de México, se presenta el agrupamiento de tres primeras generaciones, al mando de la teniente coronel, Diana Berenice Gaitán Payán. Ante ustedes, una representación de los héroes que impulsaron las tres primeras transformaciones de nuestro país. Al frente, la banda de guerra y el abre paso al continente de la independencia. Enseguida marchan tropas del ejército realista. La independencia se consolidó en el mar. En 1825, barinos al mando del capitán de Tragasta, y Chedro Saiz de Baranda, de la marina de guerra mexicana, se soltaban a las últimas tropas españolas, que se encontraban guardias en el puerto de Zanjuá, de Cuba, en el puerto de Veracruz. La segunda transformación de nuestro país fue la reforma, en la cual se proclamaron leyes que separaban a la iglesia del gobierno, otorgaban garantías individuales a los mexicanos, la libertad de expresión y la libertad de asamblea. Esas llamadas leyes de reforma fueron la base de la Constitución de 1857. La tercera transformación de nuestro país fue la revolución, en la cual el pueblo mexicano se rebeló contra las instituciones que mantenían a la mayoría de la población, la pobreza, y sin esperanza de progreso. Fueron los hombres y mujeres del pueblo quienes tomaron las armas y ofrendaron su vida por el bien de México. La lucha armada de la revolución inició propiamente con la decena drástica, cuando Francisco y Francisco... ...victoriano Huerta pudieran observar el poder presidencial. Toca el turno de demostrar su margen. Señoras y señores, con gallantía, entusiasmo y disciplina, se fila por primera vez ante el pueblo de México, la Guardia Nacional. Liderando el contingente, debemos pasar a su comandante, el Comandante General, Luis Luis Esposito, seguido por su separación general, en coordinación policial. La Guardia Nacional es el personal integrante de la banda de guerra, así como los guiones representativos de los propios de la Guardia Nacional, se incorpora por primera vez en la historia política y política en el marco de los tres proyectos constitucionales de 1916. ...de la defensa de la patria y el restablecimiento del orden público a lo dículo 16. Posteriormente, el delante de reformas de 1847 dejaría sin la ordenación para pasar a ser un derecho. Como parte del Plan Nacional de Desarrollo, ...de la Guardia Nacional, el gobierno de México, ...establecimiento de la Guardia Nacional. ...el establecimiento de la Guardia Nacional, exaltan los aspectos primordiales de la creación de las instituciones, contribuyen a la consolidación de la entidad y la unidad, el espíritu de cuerpo y sobre todo la amística del servicio. Este canto es la expresión de un sentimiento de un mexicano, orgulloso de pertenecer a la Guardia Nacional, ...que crea en las instituciones y sobre todo en este bello país. Y estamos viendo un uniforme que se compone de guardias negras. Este uniforme es conocido como de proximidad social. La proximidad social es una estrategia en la que se capacita a todos los integrantes de la Guardia Nacional y consiste en el acercamiento de los guardias nacionales con la posición para conocer sus preocupaciones en materia de seguridad pública y con ello realizar estrategias preventivas y sobre todo de investigación y de protección de los mexicanos. ...que vas a soltar en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honrado y respeto a los derechos humanos. La Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad pública que pasó en la guardia nacional en estos momentos es histórica y es histórica porque también está relacionada con la historia de nuestro país. La Guardia Nacional tiene presencia en todo el territorio nacional y sus 32 entidades operativas con diferentes efectivos de acuerdo a la residencia electiva y el número de habitantes. Los miembros de la Guardia Nacional son representantes del ejército, también de la Constitución Política de Marina y de la Policía General. ¿Cuántas mujeres hay en la Guardia Nacional? Todos los mexicanos están invitados para formar parte de la Guardia Nacional. Los efectivos alrededores son de 90 mil, entre los cuales 9 mil son mujeres aproximadamente y la tendencia es seguir incrementando. Me decía que algunas personas, algunos civiles, por así decirlo, forman parte de la Guardia Nacional y el Departamento de los Países Hermanos. Sí, así es, hay personal de carrera de la Guardia Nacional y también hay personal civil de confianza que realiza aquellas labores administrativas y también de tareas especializadas. Sí, así es, en esta ocasión la Guardia Nacional convocó a otros países, amigos de México, para que también enganaran esta parada militar. Tenemos aquí la Guardia Nacional de España, creada en 1844, tenemos países de Argentina, Colombia, Chile, tres países hermanos sudamericanos, pero también europeos. Tenemos a España, Italia, Polonia, Portugal y un euroasiático, que es turquía. Así es, en esta ocasión nos visitan estos países y bueno, nos demuestran también con su gallardía, con su porte y en este desfile militar cómo se han también integrado estas corporaciones, estas instituciones. Todas estas representaciones en lo general son fuerzas policiales con funciones en materia de seguridad pública. Sin embargo, tienen una formación de carácter militar, su origen de ello es de sus propias fuerzas armadas, de tal forma que algunas cuentan con grados o jerarquías militares similares o bologados. El ámbito de la actuación, como ya lo expresé, es la seguridad pública, aunque algunas cumplen funciones de coadjuvencia en materia de seguridad interior. En el proceso de consolidación de estas instituciones es importante señalar que fueron lideradas por personal militar y a través del tiempo los cuadros de mando han sido ocupados por las nuevas generaciones formadas por la propia institución. En tal sentido, la conformación, la capacitación, la organización y funciones de la Guardia Nacional mexicana es similar a las delegaciones extranjeras que hemos visto pasar. Sí, aquí también observamos este equipamiento de la Guardia Nacional y me gustaría agregar a los comentarios del inspector Arguello que las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México colaboraron con la integración de la Guardia Nacional, precisamente dando el apoyo necesario en materia de organización, de organización, de adiestramiento y de capacitación a esta nueva fuerza civil que tiene un carácter netamente civil y proporcionando a los efectivos suficientes con los que pudiera arrancar este gran proyecto del gobierno de México. Claro, estamos escuchando, si mal no me parece, marcha de la Guardia Nacional, además de Ecos de México, que durante todos los contingentes vamos a estar precisamente acompañándonos de buena música. Este uniforme, a diferencia del de proximidad, es complementado con casco, chaleco, rodilleras, coneras y un fusil F-X de fabricación mexicana. Este uniforme es conocido como el de campo. También con este uniforme se realizan actividades de proximidad social. También con este uniforme se realizan actividades que se realizan actividades que se realizan actividades que se realizan. Gracias. 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 funkyline. 남ades para la iniciativa La God we obente que se te denきます A no tripulada con la cual realiza reconoc Investigar la en tiempo real. La Secretaría de la Defensa Nacional proporciona apoyo a petróleos mexicanos mediante actividades de seguridad a sus terminales de abastecimiento y distribución, manteniendo un despliegue operativo con la finalidad de reforzar la protección de sus instalaciones. El Plan Operativo de Pemex establece nueve zonas de abastecimiento con seis rutas en el país, movilizándose diariamente con voys de autotanques para asegurar la continuidad del abastecimiento. Las aeronaves no tripuladas pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana y son de fabricación 100% nacional. Con ellas se desempeñan actividades de vigilancia y reconocimiento. Observamos una compañía de ingenieros que realiza trabajos de inhabilitación de tomas clandestinas en coordinación con personal de petróleos mexicanos. Dentro del Plan Transporte Terrestre de Combustible en Apoyo a Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional integró un agrupamiento de autotanques con el fin de abatir el robo de hidrocarburos, en el cual participan conductores civiles que fueron contratados en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo el proceso de selección del personal se organizó fortalece ingenio por la patria, por la patria ingenieros. Se presenta el Cuerpo de Ingenieros al mando del Teniente Coronel Emilio Chávez Ulloa. En cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, las compañías de ingenieros constructores de la Secretaría de la Defensa Nacional edificarán el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México. La motoniveladora tiene relevante participación en trabajo de nivelación del terreno y limpieza de caminos. También es empleada para el acondicionamiento de las vías de comunicación. Entre sus diversas misiones, el Cuerpo de Ingenieros Militares en su rama de servicio han construido las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. El tractor bulldozer permite desplazar mediante el empuje grandes volúmenes de residuos materiales sobre vías de comunicación afectadas y puede ser empleado en cualquier tipo de terreno en donde sea necesario su empleo. Los camiones volteo son vehículos utilizados comúnmente para trasladar materiales pesados. La Secretaría de Marina participa con otras dependencias en el Centro Transformativo de Educación y Cultura Ambiental Muros de Agua José Revueltas ubicado en la isla María Madre formando generaciones con valores socioambientales. La Secretaría de Marina dentro de sus atribuciones impulsa la industria naval en el país y actualmente construye seis buques sargaceros que serán destinados para la recolección del sargazo en las playas mexicanas. Observamos el carro temático del programa Sembrando Vida a cargo de la Secretaría de Bienestar y en la cual apoya la Secretaría de la Defensa Nacional como una estrategia de productividad que busca rescatar al campo. Estoy feliz porque ya soy militar. Expresan con una sonrisa nuestros invitados de honor. Niñas y niños soldados y marinos honorarios. Corazón, razón de servir, interés por ti. El Gobierno de México a través del Centro de Rehabilitación Infantil tiene el compromiso de estar siempre a la vanguardia en tratamientos. El programa gubernamental de Jóvenes Construyendo el Futuro como parte de la política social tiene como propósito que jóvenes de entre 18 y 29 años de edad reciban capacitación laboral. Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población mayor de 65 años, el Gobierno de México refrenda el programa para el bienestar de las personas adultas mayores. Se observan nueve helicópteros UH-60M que por su maniobrabilidad y versatilidad pueden llevar a cabo transporte de tropas y establecer puentes aéreos. La juventud al servicio de México. El servicio militar nacional se crea ante la amenaza de que nuestro país tomara parte en la Segunda Guerra Mundial. Servicio Militar Nacional Listos en espera del llamado de la patria a bordo de cuatro comandos vemos a los marineros del servicio en donde se les hace saber que cumplieron con su servicio militar encuadrados en unidades del ejército y tenemos más de quinientas mujeres más de noventa y tres mil mujeres perdón participando en este programa de servicio militar nacional ¿Qué decía Capitante Fraganta María de Lofán? Como lo vemos ya la participación aquí de las mujeres voluntarias pues es significativo porque antes no había este concepto no es de rubro donde las mujeres podían incursionar aquí y nosotros en la Secretaría de Marina contamos con doscientos cincuenta mujeres que están participando aquí y estamos viendo justamente a los atletas del ejército que también bueno de las fuerzas armadas de México que también siempre nos representan es correcto en los pasados juegos panamericanos participaron 544 jóvenes atletas de los cuales 44 son de la Secretaría de Marina obtuvieron seis medallas de oro seis de plata diecisiete de bronce entonces esto es un gran logro para y motivo para impulsar a la juventud en el deporte sin duda la Secretaría de Defensa Nacional cuenta con un equipo de atletas de alto rendimiento que participaron también en estos juegos que podemos ver en el turibus obteniendo 14 medallas de oro nueve de plata y nueve de bronce vemos la comitiva del plan DN3 muy importante siempre ante desastres naturales sí aquí vemos la apertura del agrupamiento de protección civil comandado con una de nuestras generales médicos cirujanos y bueno cabe resaltar que en esta fecha qué decir de la fecha sí que la Secretaría de Defensa Nacional somos pioneros en la protección de nuestra población la aplicación de nuestro plan DN3 que data desde mil novecientos cincuenta y uno y que su primera aparición de nuestro plan DN3 data de mil novecientos sesenta y seis por lo tanto la Secretaría de Defensa Nacional en coordinación con las dependencias que pertenecen al Sistema Nacional de Protección Civil bueno nos coordinamos para actuar de manera conjunta en beneficio de nuestra población general Briseño sí ahí estamos observando elementos del Sistema Nacional de Protección Civil que este Sistema Nacional de Protección Civil se crea en mil novecientos ochenta y seis con motivo un año después de los sismos de mil novecientos ochenta y cinco y el que coordina todas las actividades de emergencia y de prevención de desastres en los cuales el plan DN3 se encuentra inmerso en este Sistema Nacional de Protección Civil y ahí observamos también como algunos elementos desfilaban con herramientas de mano para rescatar a las personas que es precisamente la herramienta que generalmente se utiliza en los desastres en los desastres en las de septiembre en el sector de protección que el servicio se encuentra en los dos y se han formado un proceso de cifra en el centro donde se encuentra de la zona de la zona de la zona Continuamos viendo el contingente del plan DN-III en las distintas actividades que realizan. Sí, aquí va pasando el carro temético del Servicio Meteorológico, el cual nos da información precisamente de las condiciones climáticas antes, durante y después de cualquier hidrometeorio que logre afectar hasta alguna parte de nuestro territorio nacional. Es conveniente tener esa información para poder aplicar de manera oportuna el plan DN-III y el plan marina en caso de requerirse. Y obviamente cuentan con un sistema de protección y prevención, sobre todo para atender este tipo de fenómenos que México siempre se encuentra envuelto en este tipo de circunstancias adversas. Bueno, y también como parte de la aplicación de este plan DN-III, se tiene contemplada una evacuación médica oportuna de las personas que así lo requieran, para lo cual la Secretaría de Defensa Nacional contamos con diferentes tipos de ambulancias como las que acabamos de ver pasar. Así también un aspecto relevante en los desastres y necesidades públicas, pues es la satisfacción de alimento, por lo que la Secretaría de Defensa Nacional hace uso de estas cocinas móviles, de las tortilladoras, de plantas potabilizadoras, que en su conjunto nos permiten elaborar y distribuir lo que es desayuno, comida y cena a la población damnificada. Hay una ambulancia que fue donada por Jordania, por el reino de Jachemita. Eso también habla de cómo las Fuerzas Armadas de México tienen buenas relaciones también con otros ejércitos. Así es, Países Amigos nos hacen algunas donaciones para, precisamente en estas actividades de prevención y de desastre, prestar ayuda a la población. Estamos observando tres helicópteros MI, dos de la Fuerza Armada Mexicana y uno de la Secretaría de Marina Armada de México, los cuales simbólicamente van a soltar papeles simulando la extinción de un incendio sobre el Zócalo Capitalino, verde, blanco y rojo, los colores de la bandera. Son helicópteros que se emplean precisamente para el combate a incendios forestales en áreas de difícil acceso. A la vez, por tierra, podríamos observar este tipo de libaldes que tienen una capacidad de almacenamiento de 2.500 litros de agua, cada uno de ellos. Precisamente se aplican en auxilio a la población civil en caso de desastres. Bueno, estamos viendo el agrupamiento que integra el personal de la Secretaría de Marina, que es el Plan Marina, que es el plan a través del cual la dependencia se suma al Sistema Nacional de Protección Civil, disponiendo los recursos asignados para auxiliar a la población en casos de emergencia o zona de desastres. es de destacar, este plan tiene cuatro fases, que es la preparación, la prevención, el auxilio y la recuperación. ¿Qué características tienen estos helicópteros? Sí, son helicópteros Echo Charlie 725 y Bell 412, que se utilizan para el transporte personal y carga, así como material para, en caso de alguna contingencia por un hidrometoro, como es un huracán, puedan llevar estos suministros a la población civil a áreas inaccesibles. Sí, en estos momentos también estamos viendo la brigada de búsqueda y rescate urbano, que ha participado tanto en México en los terremotos, tanto en Oaxaca como en la Ciudad de México, ha dado apoyo en Haití y en otros países, no nada más en zonas urbanas, sino también en la mar, a través de este helicóptero CMD-90, en donde a través de nadadores de búsqueda y rescate especializados, llevan a cabo este apoyo a la población civil en casos de desastre y de contingencia. Es muy importante destacar la capacidad de flexibilidad que deben de tener las Fuerzas Armadas para poderse adecuar a las situaciones emergentes. En cuanto al servicio de sanidad que proporciona o que participa la Secretaría de Marina Armada de México, me gustaría agregar, Ana, tenemos ya una ambulancia aérea donde la tripulación está comandada por personal femenino, tenemos ahí una tripulación de cuatro elementos, donde es la piloto, copiloto, mecánico de aviación y un elemento del servicio de medicina. En este momento estamos viendo unas cocinas móviles que se emplean cuando en un momento dado hay que ir a atender una zona, entonces desplazamos estos medios para poder atender a la población. Es de destacarse que estas cocinas cuentan con los aditamentos necesarios para ser transportadas vía aire como carga externa y ser depositadas en lugares de muy difícil acceso para atender a la población. Las cocinetas móviles son utilizadas para el apoyo de las tropas que acuden en auxilio de la población civil cuando se activa el Plan Marina. A continuación, el vehículo cisterna es empleado cuando ocurre algún tipo de desastre, principalmente debido al incremento de las necesidades de servicios básicos como el abastecimiento de agua. Las plantas purificadora y generadora de energía se utilizan para abastecer de agua y energía eléctrica a la población civil. Las ambulancias de terapia intermedia cuentan con equipo médico para proporcionar los primeros auxilios y atención prehospitalaria. Vehículo de extinción de incendios empleado para sofocar incendios a baja y mediana altura. El Plan Marina también ha sido implementado más allá de nuestras fronteras, brindando ayuda humanitaria, atendiendo a convenios y tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional colaboran en el mantenimiento de la Seguridad Interior. Al mando del Agrupamiento de Seguridad Interior se encuentra el Coronel Luis Enrique Salcido Guzmán. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos pueden cumplir esta misión por sí solos o en acciones conjuntas con la Armada de México, la Guardia Nacional o cualquier dependencia o entidad del Gobierno. Desfila la Compañía de Seguridad de Instalaciones Estratégicas y Derechos de Vía, donde participa una sección de la Secretaría de Marina. La erradicación es una tarea que se realiza con las bases de planeación, despliegue, la propia erradicación y la verificación. La intercepción terrestre tiene como propósito evitar el tráfico de sustancias y armas prohibidas mediante el empleo de puestos militares de seguridad y el empleo de medios tecnológicos de revisión no intrusiva y binomios canófilos. El apoyo aéreo en la erradicación se realiza a través de helicópteros y aviones destacando el herbicida Paracat en la fumigación aérea que la Fuerza Aérea ha utilizado desde hace 12 años sin afectaciones a las personas y al medio ambiente. Desfila el contingente de las unidades dedicadas a efectuar patrullajes de reconocimiento y seguridad para garantizar la seguridad interior al mando del Teniente Coronel Daniel Gómez Paredes. Se presentan ambulancias tácticas tipo Jumbi. A bordo de vehículos Jumbi pasan las secciones de reconocimiento con las que se encuentran dotadas las unidades de caballería motorizada para proporcionar apoyo en situaciones en las que se requiera una acción de disuasión efectiva. Las unidades de caballería motorizada, debido a sus características de movilidad y rapidez, son especialmente aptas para realizar movimientos. En este momento sobrevuelan 5 helicópteros Cougar y 3 Bell 412, que proporcionan mayor flexibilidad y versatilidad en misiones de reconocimiento y transporte de personal. En estos momentos pasan 12 vehículos ERC Link, 6x6 anfibios de fabricación francesa. Estos vehículos tienen una autonomía aproximada de 600 kilómetros, blindaje de 12 a 15 milímetros y tienen un peso de 7.800 kilogramos. Su tripulación consta de tres elementos. Estos vehículos son orgánicos de las unidades blindadas de reconocimiento, cuya misión principal es proporcionar seguridad y reconocimiento. Los vehículos blindados de transporte de tropas PCRTT pueden trasladar hasta 9 personas, tienen capacidad anfibia y autonomía de 500 kilómetros. Desfila ante nosotros el contingente motorizado al mando del coronel Esteban Lechuga Ballesteros. En estos momentos observamos vehículos DN-11 dotados de matralladoras Minimi. Su función es la protección del personal militar en las operaciones en apoyo a la seguridad pública. Se observan vehículos Sandcat, automotores blindados de alta movilidad táctica. Cuentan con ametralladoras Minimi para complementar su acción. Los vehículos con que cuenta el ejército permiten atender las múltiples actividades que realizan las Fuerzas Armadas en coordinación con la Guardia Nacional, orientadas a materializar sus principales misiones asignadas. Vemos pasar a los binomios canófilos, que al igual que los de la Guardia Nacional, realizan un adiestramiento para desarrollar habilidades especiales como búsqueda y localización de enervantes, explosivos, papel, moneda, armamento y rescate de personas. Sobrevuela nuevamente la formación de helicópteros UH-60. Desfila frente a ustedes un carro temático de búsqueda, localización y desactivación de artefactos explosivos. Este equipo consta de un robot. La Secretaría de Marina cuenta con vehículos doble cabina, utilizados para el transporte de personal de manera rápida en áreas urbanas y diferentes tipos de terreno. Los vehículos combi son versátiles, poseen un alto nivel de blindaje. Apreciamos binomios caninos, empleados en actividades de búsqueda y localización de personas en áreas de alto riesgo. Observamos al equipo de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos de la Armada de México, conocido como BLONAI, equipado con artefactos de búsqueda de explosivos en espacios confinados, casa de descontaminación para ambiente nuclear, bacteriológico-químico, radiológico, un laboratorio móvil y dos contenedores de explosivos. Robot digital multipropósito, empleado para neutralizar artefactos explosivos. En los astilleros de Marina, además de construir buques para la Armada de México, se construyen otras unidades como las empleadas en la renovación de la flota menor de Pemex. La Secretaría de Marina ejerce la Autoridad Marítima Nacional, mediante un binomio integrado por las Capitanías de Puerto y la Armada de México en funciones de Guardia Costera. El Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, tiene la misión de integrar y estudiar proyectos de investigación de manera independiente, o en coordinación con otras instituciones, para apoyar las operaciones navales, y disminuir la dependencia tecnológica del exterior, poniendo a la Secretaría de Marina a la vanguardia. Las Fuerzas Armadas presentan al Agrupamiento de Defensa Exterior, integrado por cuerpos especiales, unidades de combate, de apoyo al combate y de servicios. La defensa exterior expresa la consecución de la seguridad que permita la existencia y desarrollo de la nación. Todo por México, se presenta el contingente de Fuerzas Especiales. Desfila al Mando, el Coronel Héctor Jiménez Páez, acompañado de su Estado Mayor. Las Fuerzas Especiales, son unidades del Ejército Mexicano, que se distinguen por poseer equipamiento y adiestramiento de vanguardia, con capacidad de reacción y movilidad, para cumplir misiones en poblados, desiertos, áreas celibáticas, alta montaña y anfibias. Se presenta ante el Pueblo de México, una sección de caída libre militar, integrada por una unidad de Fuerzas Especiales. Desfila una sección de mujeres y hombres tiradores electos, portando con garantía el fusil M110A1. Se abre paso, un batallón de operaciones, integrado por tres compañías, que tienen como misión, realizar operaciones de combate, en zonas ocupadas por fuerzas contrarias, o ayudando a la defensa de la nación. En formación, realizan su pase las aeronaves de transporte mediano, denominadas C-295. Una compañía de operaciones urbanas, su adiestramiento y equipamiento especializado, le permite maniobrar tácticamente en poblados. Del cielo a la misión, lema que identifica al personal de fusileros paracaidistas, desfilan dentro del agrupamiento de defensa exterior. Al mando, el general Sinesio Magaña Ortiz, comandante de la brigada de fusileros paracaidistas. Desfila personal de unidades de aerotropas de infiltración y montaña, quienes cuentan con adiestramiento para realizar saltos a gran altura, y misiones en diversas áreas geográficas de difícil acceso. Tres batallones de fusileros paracaidistas constituyen el núcleo principal de esta gran unidad, cada uno integrado por compañías de personal de las diversas armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea, altamente adiestrados y equipados para el cumplimiento de sus misiones. El personal paracaidista militar se distingue por portar boina roja, que fraterniza a paracaidistas del mundo. Valor y fortaleza de México Cuéntame la historia de un soldado de infantería y me habrás contado la historia de todas las guerras. Al mando del contingente, el general Cuyo César Moreno Mijangos El personal que desfila en este contingente porta el uniforme pixelado con acabado inteligente ripstop en dos tonalidades, verde selva empleado en áreas geográficas de montaña, bosque o selva y desierto, que es utilizado en operaciones que se realizan en zonas desérticas o semidesérticas, lo que les permite pasar desapercibidos. Estos vehículos humbi que se presentan están equipados con morteros calibre 81 milímetros, empleados para proporcionar apoyo de fuego cercano y continuo a los batallones durante sus operaciones tácticas. Nacer, vivir y morir, siempre de caballería. Avance en este contingente, el contingente de caballería motorizado, bajo el mando del coronel Francisco Javier Hernández Almanza, acompañado de la banda de guerra y su grupo de comando. Vemos pasar vehículos humbi de reconocimiento, destinados a la exploración, enlace y transporte de personal. Están dotados con lanzagranadas MK-19 y lanzacohetes RGW-60, así como ametralladoras calibre 50. Apreciamos tres aeronaves de transporte C-27J Spartan, seguido de un C-130 Hércules, escoltado por ocho aviones T-6C. Somos hijos del trueno y el acero, invencibles por aire, tierra y mar. Los clarines de la banda de guerra de artillería interpretan las notas del toque militar, las margaritas, melodía que identifica al personal de esta arma de gran tradición. Desfilan vehículos de artillería traccionando las siguientes piezas. Obuseros M2A1, calibre 105 milímetros, clasificados como artillería ligera. Se caracterizan por la rapidez y flexibilidad con que pueden manipularse. Su alcance es de 12.500 metros. Obuseros M56 Otomelara, calibre 105 milímetros, de diseño simple y rápido despliegue. Sus tiros tienen un alcance de 10.500 metros. Obuseros Norinco, calibre 105 milímetros, con un peso de 1.290 kilogramos. Cañones calibre 106 milímetros. Estos ingenios son capaces de proyectar de manera atrasante granadas de 17 kilogramos a distancias máximas de 2.000 metros. Con la fuerza del blindaje venceremos. Se hace presente, dentro del agrupimiento de defensa exterior, el arma blindada. Al frente, observamos a la banda de guerra, a bordo de cuatro vehículos zumbi transporte de personal. A continuación, observamos en formación, 20 aviones T6C. Al mando del contingente, el coronel David Morales Hernández. En el siguiente contingente, observamos a los vehículos blindados de reconocimiento M11 Ultra. Estos automotores pueden actuar en casi todo tipo de terreno, incluyendo el ámbito acuático. Se encuentran artillados con ametralladoras lanzagradadas MK19, calibre 40 milímetros. Ahora apreciamos los vehículos RC LIMS, los cuales cuentan con un cañón calibre 90 milímetros y emplazamientos para una ametralladora de defensa cercana. Pueden actuar contra fortificaciones ligeras y tienen la capacidad para ser empleados en operaciones anfibias. Estos vehículos son empleados para apoyar las operaciones de los demás núcleos de la unidad blindada, gracias a su gran poder y volumen de fuego. Se observan enseguida cuatro vehículos PCR para transporte de tropas con ametralladoras antiaéreas calibre 50. Las ambulancias que acompañan a este agrupamiento están diseñadas para realizar sus trabajos bajo fuego moderado. El coronel Álvaro Gabriel Martínez desfila al mando de un sitio de repetición transportable, dos centros de comunicaciones móviles transportados en vehículos Jumbi y dos centros de transmisiones diseñados y equipados para proporcionar servicios de comunicación en voz, datos y video en cualquier situación. Se encuentra dotados de sistemas de comunicación satelital. Secretaría de la Secretaría de Marina y la Armada de México reflejan los valores con los que las y los mexicanos y marinos consolidaron la independencia de nuestro país en el mar. Abre la participación de la Marina la bandera de Torrotito que se iza en los buques en fechas conmemorativas seguida del mando de la columna naval representado por el vicealmirante Enrique Luis de Jesús Pinillos Fonseca comandante de la Fuerza de Tarea Patria 2019. Cuartel General Somos más que vencedores Este es el lema del personal que conforma al Cuartel General del Alto Mando Este mando tiene a su cargo la concepción, preparación y conducción de operaciones de las unidades operativas Ahora sobrevuela una formación de 10 aviones GROP que por sus características y equipamiento pueden ser empleados para el reconocimiento y la evaluación de zonas afectadas Al Cuartel General le corresponde coordinar acciones con autoridades civiles y militares para la vigilancia y seguridad en la zona metropolitana para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de Marina Armada de México Servir a nuestro país es nuestra prioridad Paz, bienestar y el desarrollo de México Fuerzas Navales Orgullosas de ser Los primeros escudos de la nación Las Fuerzas Navales del Pacífico y del Golfo son el conjunto organizado de mujeres y hombres buques, aeronaves y unidades de infantería de marina capacitadas para el cumplimiento de la misión y atribuciones asignadas a la Armada de México Las Fuerzas Navales del Golfo y del Pacífico tienen como misión ejecutar operaciones navales para la defensa marítima del territorio nacional Regiones Navales Mandos que conciben, preparan y conducen Operaciones Navales para el cumplimiento de la misión de la Armada de México Las regiones navales son áreas geoestratégicas que agrupan a zonas, sectores, flotillas, escuadrillas y otras unidades y establecimientos Ser infante de marina es un orgullo Saberlo ser es un deber Es momento de la presencia de la infantería de marina componente terrestre de la Armada de México que cumple con celo su misión de ejecutar operaciones de asalto anfibio proyectando fuerzas de manera inmediata y decidida en una playa o área hostil para proseguir con objetivos tierra adentro, localizar, tomar el contacto y destruir al enemigo por medio del fuego y la maniobra Las unidades de Fuerzas Especiales portan vestimenta de francotiradores y de infiltración por salto libre Las Fuerzas Especiales son parte integral de la Unidad de Operaciones Especiales Sobrevuelan cuatro aviones C-295 empleados para transporte de personal en la aplicación del Plan DN-3E y Plan Marina Abriendo el contingente de vehículos blindados tenemos al Sherpa Scout con capacidad de continuar su desplazamiento hasta por 50 kilómetros a pesar de haber sufrido la ponchadura de sus llantas seguido de un vehículo tipo comando para transporte de personal de forma segura El Homby ayuda a llevar a cabo una amplia gama de operaciones y puede desenvolverse en gran variedad de terrenos desde desiertos hasta selvas además de requerir de mantenimientos mínimos para su estado óptimo operativo Apreciamos los vehículos tipo Alacra que cuentan con gran potencia en su tracción están dotados de un fuerte blindaje y tienen la bondad de poder emplazar un arma de apoyo tipo M-60 Otra vez apreciamos los vehículos Homby unidad multipropósito que posee una movilidad debido principalmente a su ligereza en la potencia de su motor diésel están diseñados para brindar apoyo de fuego cercano a las unidades de infantería de Marina Prosiguen los vehículos tipo Jeep Clase G que brindan movilidad y fácil desplazamiento en terrenos de difícil acceso puede estar artillado con una ametralladora M-60 Apreciamos ahora los vehículos tipo Comandos con obiseros calibre 105 milímetros los cuales facilitan la ocupación de un área específica y pueden ser utilizados contra blancos terrestres de oportunidad Se da paso a los vehículos Unimog equipados con lanzadores de misiles antiaéreos tipo Igla Su capacidad de arrastre le permite remolcar hasta 12 toneladas y soporta cargas de hasta 2.5 toneladas Sobrevuelan en formación aviones C-27J Spartan y C-130 Hércules Los cuales son empleados para el despliegue de personal a cualquier parte del territorio nacional Son escoltados por 8 aviones T-6C Vehículos Unimog con morteros 81 milímetros que son armas utilizadas por la infantería de Marina para apoyar mediante el fuego indirecto el avance de las tropas Vemos comandos remolcando embarcaciones tipo RIVS Son unidades rápidas de la Secretaría de Marina Armada de México que realizan vigilancia en la mar y auxilian en las tareas de búsqueda y rescate Buscando la modernización y mantenimiento de la flota de buques de la Armada de México son construidos buques con mano de obra 100% mexicana Se observa un sistema propulsor compuesto de máquina principal eje impulsor y propela Vemos un vehículo que representa los ejercicios multinacionales en los que la Armada de México participa con otros países y que tienen la finalidad de fortalecer la interoperabilidad cooperación y confianza entre las naciones participantes mediante la conducción de operaciones de seguridad marítimas Sistema Educativo Militar Dignos y excelentes para servir a México Se presenta ante ustedes el agrupamiento del Sistema Educativo encabezado por el General David Rivera Medina Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Desfilan las escoltas de los planteles de Educación Militar y Naval portando nuestro lábaro patrio símbolo de identidad, unión y hermandad nacional El Sistema Educativo Militar y Naval permiten a nuestros alumnos y alumnas desenvolverse dentro de un mundo globalizado Tenemos ante nosotros el contingente del Sistema Educativo Naval La educación es el eje rector de la institución La Universidad Naval fomenta la innovación, investigación académica, científica y tecnológica así como la cultura física, de salud y náutica a fin de lograr una educación naval integral de calidad Desfilan ante nosotros La Escuela de Electrónica e Informática Naval Escuela de Intendencia Naval Escuela de Mecánica de Aviación Naval Escuela de Maquinaria Naval Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina y la Escuela de Escala de Mar En estos Centros de Formación Educativa se forman a los oficiales, clases y marinería con las técnicas y tácticas para el desarrollo de las operaciones que desarrolla esta institución Presentamos ante ustedes la Escuela de Aviación Naval donde se forman oficiales mujeres y hombres con conocimientos en las técnicas y tácticas aeronavales Saber para honrar a México Las Fuerzas Armadas Mexicanas cuentan con aeronaves modernas de diferentes características y capacidades que les permiten realizar, además de sus operaciones aéreas tácticas tareas para la recuperación de regiones afectadas Desfila ahora la Escuela Médico Naval que es un establecimiento educativo creado desde hace 31 años para formar médicos navales íntegros y competitivos de nivel internacional para atender las necesidades de salud del personal de la institución y sus derechohabientes El personal egresado de la Escuela Médico Naval participa activamente en la aplicación del Plan Marina de ayuda a la población en casos y zonas de desastre Ciencia, humanismo, lealtad Al servicio de México A continuación, desfila ante nosotros el contingente perteneciente a la Escuela de Enfermería Naval Plantel educativo que existe desde hace 47 años y que ha formado profesionistas competentes en el ámbito de la enfermería naval Esta es la heroica Escuela Naval Militar de México Noble Por la pureza de sus tradiciones Heroica Por los hechos gloriosos de sus hijos Desfila ante nosotros la heroica Escuela Naval Militar Institución de Educación Superior que forja a los líderes navales del futuro Este establecimiento educativo emplea modelos y tecnologías educativas de vanguardia para el desarrollo de sus capacidades profesionales en aspectos académicos, militares, físicos, morales y culturales Desfilan bajo el mando de su director el vicealmirante Héctor Capetillo López Esta institución prepara a las y los cadetes para afrontar los desafíos en el mar en el aire y en la tierra fortaleciéndoles cuerpos, mentes y espíritus Inculcándoles los valores fundamentales de honor, deber, lealtad y patriotismo para que lleguen a ser ciudadanos íntegros capaces de llevar con dignidad a cierto y señorío las mayores responsabilidades como guías y capitanes al servicio de sus compatriotas La educación que reciben los cadetes está constituida con una visión integral que incluye los aspectos tecnológicos y manejo adecuado del equipo con que cuenta la Marina Están formados en el área de las ciencias físico-matemáticas, ingeniería y administración Esto sin dejar de lado los principales aspectos de la cultura general y nacional que debe poseer el personal de oficiales navales para servir a México La patria es primero Lema que identifica a la escuela militar de sargentos alma y columna vertebral de nuestro ejército Liderazgo y fortaleza son valores que resultan de la excelencia en la formación de personal de sargentos quienes están llamados a ser guías y líderes inmediatos de la tropa Sobrevuelan aviones drone con capacidad de instrumento militar avanzado Este plantel tiene como misión formar sargentos de las armas y policía militar para asumir el mando de las unidades hasta nivel pelotón y actuar como ayudantes de compañía, escuadrón o batería en los organismos del ejército de fuerza aérea Actualmente cuenta con 30 mujeres y 504 hombres que realizan estudios con una duración de 6 meses Su visión es consolidarse como una institución educativa militar con reconocida excelencia académica y valores sólidos Sin medida en el esfuerzo cumpliremos con honor Lema de la escuela militar de clases de transmisiones Su misión es formar sargentos del servicio de transmisiones para satisfacer las necesidades del ejército y fuerza aérea en materia de enlace y comunicaciones Superación personal por la salud del ejército Se abre paso con Gallardía la escuela militar de clases de sanidad En esta institución se imparten 25 cursos de especialidad para la formación de sargentos del servicio de sanidad y de veterinaria y remonta Soporte de la Fuerza Aérea Fortaleza de la Patria Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea Es una institución educativa militar responsable de la formación profesional del personal técnico especialista en los campos de la aviación militar Cuenta con 243 hombres que reciben cursos como formación de sargentos especialistas en electrónica de aviación, mantenimiento de aviación abastecedores de material aéreo y de armamento aéreo Juramos forjar tu historia con honor Lema que distingue a la Escuela Militar de Materiales de Guerra Su misión es formar oficiales y clases con sólidos conocimientos en logística Armamento, mantenimiento industrial y balística bajo las normas del Sistema Educativo Militar Actualmente instruye a 18 mujeres y 296 hombres Por la ciencia y el progreso de México Ante ustedes, la Escuela Militar de Transmisiones Plantel de nivel superior que cuenta con cursos de formación de oficiales egresando actualmente con la licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 18 mujeres y 184 hombres se preparan en esta institución Estudio, Valor, Bienestar Escuela Militar de Oficiales de Sanidad Establecimiento de Educación Militar que forma personal con licenciatura en Salud Pública y Urgencias Médicas con conocimientos castrenses, científicos, tecnológicos y humanísticos Crisol de la Ciencia y el Honor Lema de la Escuela Militar de Ingenieros Se observan en el aire 4 aviones C-295 empleados para fortalecer las actividades de abastecimiento y rescate durante la aplicación del Plan B-3E y Plan Marina Este plantel está posicionado en la formación de personal en las diferentes ramas de la ingeniería Imparte cursos a 58 mujeres y 331 hombres La salud como meta, el honor como guía Lema de la Escuela Militar de Medicina Plantel que proporciona educación a 152 mujeres y 337 hombres para formar médicos cirujanos militares de excelencia a través de los principios científicos y humanísticos de la educación militar y formación médica Forma parte del Centro Militar de Ciencias de la Salud En nuestras manos la salud y por la patria la vida Lema de la Escuela Militar de Odontología Tiene como misión formar dentistas militares En el presente ciclo escolar se preparan 76 mujeres y 71 hombres Conocimiento, humanismo, disciplina Cuna de mujeres y hombres leales al servicio de la patria Desfila ante ustedes la Escuela Militar de Enfermería Plantel de Tradición y Disciplina donde Refugio Esteve Reyes, la Madre Cuca Pionera en la Enfermería Militar Dejó un legado de valores como el altruismo Honradez, humanismo, iniciativa, perseverancia Patriotismo, resistencia y lealtad A la fecha prepara a 277 enfermeras y 57 enfermeros militares Honor, valor, lealtad Se abre paso en este contingente El Colegio del Aire Al mando, el General Bertín Hernández Mercado Institución educativa de nivel superior y medio superior Que tiene como misión regir la formación profesional De oficiales pilotos aviadores Y de los servicios de la Fuerza Aérea y Armada de México En el programa de intercambio académico Esta institución está integrada por los siguientes planteles Escuela Militar de Aviación Formadora de Mujeres y Hombres Pilotos Aviadores Con licenciatura en Administración Militar Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea Tiene como misión formar oficiales meteorólogos y controladores de vuelo Con licenciaturas en Meteorología Militar y en Aeronáutica Militar Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento Formadora de Oficiales de Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Aviación En Electrónica de Aviación De Armamento Aéreo Y Abastecidores de Material Aéreo Con licenciatura en Aeronáutica Militar Vibre el clarín de la guerra Resuenen las fanfarias Redoblen los tambores Una marcha triunfal Cerrando el agrupamiento del sistema educativo militar Se presenta ante ustedes El heroico Colegio Militar Al mando el general Julio Álvarez Arellano Por el honor de México Su misión es formar subtenientes de las armas de infantería Caballería, artillería, arma blindada, ingenieros de combate Y de los servicios de policía militar e intendencia Para desempeñarse como comandante de sección De las unidades de las armas del servicio de policía militar Así como ayudantes de pelotones de intendencia En las corporaciones y dependencias Del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Actualmente imparte educación a nivel licenciatura A 103 mujeres y 1.263 hombres En este plantel La mujer está presente en el proceso de formación De oficiales en las armas de artillería Ingenieros de combate Y de los servicios de policía militar e intendencia El título de heroico Le fue otorgado el reconocimiento A su valerosa participación En la defensa del territorio mexicano En contra de fuerzas invasoras extranjeras Destacando además otros hechos significativos Para la historia nacional Con un pase en formación Apreciamos un avión de transporte C-130 Hércules Y tres de transporte mediano C-27J Escuadrón blindado de reconocimiento Generalísimo José María Morelos y Pavón Representando a esta unidad Desfilan cadetes del heroico Colegio Militar A bordo de vehículos blindados BCRTT y Lynx Con ametralladoras de defensa cercana Desfilan ante ustedes Cadetes de la batería de artillería General Felipe Ángeles Del heroico Colegio Militar A bordo de vehículos tractores de pieza Remolcando buseros M1A1 Calibre 105 milímetros Esta unidad Lleva el nombre del general Felipe Ángeles Artillero ingresado de este heroico plantel Desfilan ante ustedes Cadetes del escuadrón de caballería Ignacio Allende Del heroico Colegio Militar Toma su nombre De quien fuera capitán Del ejército realista en México Quien en el año de 1888 Regresó de su destacamento en Texas Para comandar el regimiento de los dragones de la reina En su pueblo natal De San Miguel el Grande Guanajuato Simpatizando ya con el proyecto de independencia del país Siendo uno de los precursores de este movimiento El personal de cadetes de caballería Recibe su formación militar en los aspectos disciplinarios Intelectuales y físicos Preparándose como oficiales para integrar los cuadros En los regimientos del arma Como líderes y guías del personal a sus órdenes Para su adiestramiento ecuestre Cuentan con caballos Raja Santa Gertrudis De pelaje Prieto Los cuales se caracterizan por su gran alzada Y su dócil carácter Haciéndolos idóneos para cumplir Con las actividades que contemplan los programas de estudio Con un aplauso y el júbilo del público Recibimos al agrupamiento montado Observamos al frente de este agrupamiento Con un porte marcial y gallardo Al coronel Sócrates Matus Medina Seguido de su Estado Mayor Complementan este agrupamiento 29 jinetes más de la Guardia Nacional Montando briosos caballos Pero con características de docilidad y mansedumbre Estos binomios realizan actividades de reconocimiento De rastreo y supervisión en áreas rurales Orientando además su esfuerzo Y apoyo hacia áreas críticas Y de difícil acceso Haciendo el traslado más ágil y versátil Se aproxima la formación de aviones GROW Estas aeronaves Tienen capacidad para el adiestramiento de vuelos acrobáticos Desfila ante ustedes El grupo montado de honores Del primer cuerpo de ejército Unidad que pasó revista de entrada El primero de diciembre del año 2018 Siendo en la actualidad La única unidad de caballería montada En el ejército mexicano Sus integrantes tienen el honor De preservar las tradiciones Valores y el amor por el caballo El cual junto a su jinete Fueron por muchos años la razón de ser Y el espíritu de cuerpo De las unidades de caballería Lo acompañan su banda de guerra Que con toques y marchas militares Enaltecen su participación Así como el guión representativo Que distingue a esta unidad montada México Nación de mujeres y hombres valientes Que transforman el trabajo en esperanza Observamos en 32 vehículos La representación de cada uno de los estados De nuestra República Mexicana Con júbilo y alegría En el festejo de un año más de ser independientes El pueblo mexicano muestra la gran diversidad cultural Que envuelve a nuestro país Cimentado en tradiciones y folclor A través de los años se transmiten De generación en generación Diversas tantas y celebraciones Manteniendo viva La esencia de nuestros antepasados Las artesanías Elaboradas por manos mexicanas Dan identidad a nuestra gente Representada en los alebrijes La talavera La plata El oro El ámbar Y la obsidiana Pero hablar de México Es también hablar de una gran biodiversidad Constituida por sus bosques Selvas Sierras Ríos Lagos y playas Así como reservas naturales Y santuarios ecológicos Que son de reconocimiento internacional Dando con esto Una gran variedad de destinos turísticos Es poseedor De una cultura milenaria Que a través de los años Ha salvaguardado El conocimiento De sus antiguas civilizaciones Que envueltas en el misticismo Son símbolos de sabiduría Resaltan Sus monumentos Pirámides Y zonas arqueológicas Asimismo Preserva impactantes construcciones De diferentes épocas Que son motivo de admiración arquitectónica Su riqueza gastronómica Conocida mundialmente Por sus exóticos ingredientes Da como resultado Un sabor peculiar En la elaboración De deliciosos platillos En lo referente a la música Y como signo de identidad cultural Se encuentran el son La marimba La canción ranchera La música norteña La banda y el corrido México Es cantar con mariachis Ser solidario Y gritar ¡Viva México! A 500 años De la llegada del caballo Al continente americano De la asociación nacional de charros Encabezada por su majestad Alexa Primera Su presidente licenciado Jorge Manonugo Acompañado por el consejo directivo La década de los 50 Abre la historia de la dama charra Que con circular valentía Que con circular valentía y destreza Parquen sus movimientos La alegría de nuestra tierra Y con escarabuz de charras Nos deleitan y engalanan Los lienzos de su vestimenta El paso gallardo De la Federación Mexicana de Charrería Con su columna encabezada Por su majestad María Primera Su presidente El ingeniero Leonardo Martín Dávila Salinas Así como de su mesa directiva Honestidad Igualdad Transparencia Hacen de su historia Un pilar esencial En la vida de la charrería Contemporánea La Federación Mexicana de Charrería Está conformada Por los 32 entidades Del país Tres estados De la unión americana En donde los equipos De charros Y de escaramuzas Cumplen con sus deberes De preservar la cultura La historia Y mantener vivo El espíritu de los mexicanos Que sobre briosos corceles Construyeron eslabones Del México independiente Hoy En este magro contingente De 70 elementos Conformados por charras Y charros De distintas edades Constituyen El Patrimonio de México A la Humanidad Decretado Establecido el 1 de diciembre Ante la UNESCO En este día En que se conmemora Un aniversario más Del movimiento de independencia La charrería Refrenda su compromiso Con México De servir a la patria De cuidar su historia De promover valores Y esa calidez Que solo los mexicanos Sabemos brindar Por un man de paz De tumbarse De 때도 Que solo los mexicanos Y esa calidez De AEU De es el chino Que solo los mexicanos debody Y esa calidez Deijo De pedir azusagen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 83 soldados del Servicio Militar Nacional, 85 alumnos de bachilleratos militarizados, 60 charros, 7 niñas y 8 niños del programa Soldados y Marinos Honorarios, 94 trabajadores del Sistema Nacional de Protección Civil, 12 de la Comisión Nacional del Agua y 20 de Petróleos Mexicanos, 24 beneficiarios del programa para el bienestar de las personas adultas mayores, 9 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 40 niñas y niños, dando un total general de 13.111 personas participantes, 416 vehículos, 74 aeronaves, 210 caballos y 155 canes sin novedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalizamos este desfile conmemorativo al 209 aniversario del inicio de nuestra independencia, con los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie. ¡Gracias! 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 Al momento en el que culminamos este desfile militar, se observa en este gran escenario, en nuestro cielo patrio, una formación de 20 aviones de 6C, generando durante su vuelo una estela de humo. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas, luce majestuosamente en nuestro lábaro patrio, reafirmando que México es una nación libre y soberana. Soldados, pilotos, marinos y Guardia Nacional, mujeres y hombres que nacimos del pueblo y actuamos con honor, valor, lealtad y patriotismo a favor de la sociedad. Nuestra lealtad a la nación no ha tenido límites ni los tendrá. Mexicanas y mexicanos cuentan con sus Fuerzas Armadas y Guardia Nacional hoy y siempre. La tarea es sencilla en su concepto, pero inconmensurable en su impacto. Como aquellos héroes que ofrendaron su vida por la libertad, la soberanía y la justicia, hoy ratificamos nuestra firme convicción de garantizar la defensa exterior y la seguridad interior de este grandioso país con un carácter eminentemente social, con firme determinación, entusiasmo y verdadera vocación, pues juntos somos la Gran Fuerza de México. Es así como culmina este magno evento, en el que las Fuerzas Armadas mexicanas y la Guardia Nacional reprendan su lealtad a las instituciones y al pueblo de México, con la visión de mantenerse como garantes de las libertades sociales y el Estado de Derecho, respondiendo así a la confianza de la ciudadanía. Por su presencia y atención, muchas gracias. Por la independencia, instituciones, sociedad, por México, siempre leales. ¡Gracias! 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 Izquierda, el contralmirante José Humberto Peralta. ¡Viva México! Es un orgullo servir a México. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de esta gran celebración nacional. La Guardia Nacional está para protegerte. Muy bien. General Griseño. Juntos somos la gran fuerza de México. Teniente Coronel Dora. Estamos a su servicio siempre. Y Coronel Campos. Orgulloso y honrado de haber estado con ustedes. Yo me quedo con las mujeres. ¿Y tú, Omar? Pues me quedo con todo lo que significó esta nueva etapa dentro de la historia de México, una etapa interesante, importante, reflexionar sobre nuestra historia. Y, por supuesto, hacerlo con todos ustedes. Ha sido un privilegio transmitir este desfile desde el Salón Panamericano de Palacio Nacional, una hora con 45 minutos prácticamente de desfile. Así que, bueno, pues un placer. ¿Qué pasa en el balcón? Platicamos. Ah, nadie se había acercado tanto al balcón presidencial como ahora. Por eso estábamos todos disfrutando tanto de la banda de música como del coro. Porque, pues, el propio presidente, que siempre ha estado cerca de la gente, pues esta vez no fue la excepción. Salieron los contingentes después del desfile y la gente se dejó llegar. Y, pues, por esa razón el presidente no se metía de regreso a Palacio Nacional. Pero así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.